Y ahí llegó y hasta aquí el buen al que ha habido banda como están Antes de que ING me vaya a reclamar los derechos de autor De la imagen, fue la primera que encontré en internet Pues como han estado raza, como han estado Muy buenas noches hijo de sudan, denme un minuto otra vez Perdón, mensajes de trabajo 10.30 de la noche Ya saben cómo está la onda Pues gracias a todos los que están pasando aquí por el stream Como saben estuve hace una hora más o menos en nuestro canal de Facebook Gaming también streameando Y pues ahora nos tocó rápidamente, vamos a jugar un juego muerto No es cierto, no está muerto Vamos a jugar The Dora Live Como lo prometimos, lo prometido es deuda Y agradecer a todos los nuevos seguidores del canal Que nos están apoyando a llegar a los 50 seguidores Para conseguir el afiliado Muchísimas gracias a Ishkar, a DarkPanda, a Sid, a Silver Silveralmeria, Zaid Bas, el Dubán Muchísimas gracias a todos ellos Por seguirnos y traigo el pendiente Me avisan si se escucha el juego Espero que se escuche todo bien Todo bien y todo bonito Ay wey, yo creo que sí se subió mucho el volumen Bueno Pues vamos a traer el modo historia La campaña Nos vamos a ir rápido Modo historia, la campañita de este gran título Este título de peleas Con bastantes, con bastantes DLCs No he querido comprar ningún tipo de DLC Porque estoy seguro que en el modo historia A lo mejor no te van a dar opciones Pero bueno, ya veremos Oh, se pausó la grabación Pero adivina qué Tengo capturadora O sea, no quieren que spoileemos Bueno, voy a tener que repetirlo Porque el prólogo ya me permitió jugarlo Pero bueno, lo voy a repetir Para que ustedes lo vean desde el principio Y recuerden dejar aquí sus comentarios Si están en el chat Recuerden escribirlo No se asusten No sean luterinos Bueno, si no quieren Pues no pasa nada Reiniciamos esta historia ¿Qué será eso? ¡Vamos a la torre! Tienen un barbón ¿Es Keino? ¿El de Mortal Kombat? El puño de hierro ¿No más se rió? Ricitas Ricitas ¡No mas disculpas! ¡Gracias! ¡Oh! ¡No muy difícil! ¿Tienes algo que puedo hacer para ti? Tengo algo importante que necesito que hacerme para mí. Pero Mary Rose, primero necesito saber si lo puedes manejar. Mira nomás, mira nomás, qué buenos ataques, qué buenos ataques. ¡Ah, cómo me juro, cómo me juro! ¡Oh, desnucadora banda! ¡Otra vez! Un saltito, un saltito. Esta chica, es bastante increíble, ¿no es? Tenemos que asegurarnos de que su poder no esté mal usado. ¿Puedo entrustar esto a ti? Entiendo, enviáselo a mí. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad en chino. Que son cartitas para sus amigos. Yo no podría utilizar unas calcetines así. Esos que se meten entre los dedos. No podría para nada. Capítulo 1. Sospecha. Se suponía que Rick era el supervisor en la plataforma de Duatec. Pero en algún momento, algo en él cambió. Incapaz de quitárselo de la cabeza, Ayate acudió a Helena. Para averiguar la identidad del individuo que los había atacado. No puedes entrar sin permiso. Especialmente con esa katana. ¿Estás escuchando? María, está bien. Puedes dejarlo. Déjalo pasar. Le puedo poner unas patadas. Lo dijo así sabiamente. ¿Y así? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué pasó a esa planta? Después de la explosión, destruí todo. Por supuesto, aseguré de que fue reportado como solo un accidente. Espera. ¿Quién es esto? Esa es Rigg. Él era el supervisor en la planta. ¿Puedes entrar a él? No, pero me gustaría saber dónde está ahora. Probablemente en Nueva York. Creo que está quedando con Buzz. Entiendo. Sorry to bother me. Espera. ¿Qué pasa? Ok. Se abrió. ¿Y eso que es? Misión. Mary se está preparando para comenzar su nueva misión. Acercarse y proteger a la chica con poderes extraños. ¿O no? Al ser una orden directa de la propia Elena. No puede permitirse fallar. Vamos a ver. ¿Por qué? Porque se abre como una misióncita... Eh... Secundaria. Uy, iPhone 5, iPhone 5. Pero pretendiendo ser una amiga, incluso por trabajo. Oh, esa es ella. Ok. Entonces, necesito ir a hablar con ella. Se toparon. Qué tierno. ¿Estás bien? Estoy bien, pero tienes que ser más cuidadosa. Me siento... En... En anime... Ay, ¿cómo se llama? Tiene un nombre. No es un tipo de anime... Típico de comedia romántica. Sí, también. Si no te preocupes, ¿puedes practicar conmigo? ¿En serio? Eso sería increíble, Marie. Sí. Contacto exitoso. ¿Sabes lo que quiero decir? Ah... Es que va... Va avanzando como líneas... Temporales. O sea... Se van descubriendo... Estos... Pues aquí puede haber más... Ah... Son historias. Historias que se entrelazan, raza. Pinche cuarón. Se queda pendejo, eh. Pinche ñarritu cuarón. Y todos se quedan pendejos con el nivel de... Complejidad de estas historias. Bueno, vamos. Esperamos que ya nos toque pelear otra vez. Gracias a todos por seguirnos en The Box MX. Recuerden pasarse a nuestro canal de Facebook Gaming y de YouTube. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Sí, no! ¡Pero, no! Típica pelea de camaradas. ¡Dónde estás! ¡Dónde estás! ¡Dónde estás! ¡Dónde estás! ¡Dónde estás hablando de esto! ¡Dónde estás! ¡ DANIEL! ¡Dónde estás! ¡Handas! Laということa... ¡bueno! ¡Ey ninja! ¿Qué crees que estás haciendo? También quiere patadas Me atacó de novia. Dije algo sobre mista o algo. ¡Ah! ¡Tienes el maldito hombre! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué era todo eso? ¿Qué era todo eso? Llego viejo. ¿Vas a decir ninja? ¡Hajaja! ¡Suscríbete ahora! ¡Suscríbete a ellos por un tiempo! ¡Suscríbete! ¿Una ninja waifu? ¿Qué pasó? ¿Esa quién es? No la conozco. ¿Alguien la verdad conoce la historia de Death or Alive? Ok, se abrieron muchos capítulos secundarios. Ahora, vamos a ver qué pasó con la historia de estas dos muchachas. Acá también se abrió esta hasta acá, pero su... O sea, ¿cuál es el orden? ¡Ah! Todo esto es un prólogo. O sea, puedo ver toda la parte de un mismo prólogo. Capítulo 1. Toda la historia del capítulo 1. Capítulo 2. Toda su historia. Capítulo 2. O sea, así va avanzando, ¿no? Esto sigue siendo el capítulo 2. Bueno, aquí no hay nada. Es para dividir el capítulo, entonces. Capítulo 3. Ok, bueno, vamos a ver este. Capítulo 2. Capítulo 3. Capítulo 3. Capítulo 4. Capítulo 4. Capítulo 4. Capítulo 5. Capítulo 5. ¿Qué fue eso? Déjame, déjame. Pero es secreto, ok? ¿Tú enséñame a pellearte, hija? ¡Venga nomás! ¡Ah, la to... Ok, ok, ok. A ver, a ver... ¡Ay, pero... ¡Espera! ¡Ah, la to... ¡Ah, la to... ¡Ah, la to... ¡Ah, la to... ¡Ah, ah, ah! ¡No, no hagas el tablo! ¡Oh! Me hizo el Combo Breaker, Raza. Me hizo el Combo Breaker. Te prometo... Te lo prometo, te lo prometo. Te lo juro. Es más... Super Tutorial de Luchador. ¿Qué pasó aquí? ¿A dónde me salí? Creo que me salí y no debí haberme salido. Ok, bueno, me gané un trofeo. Entonces, ¿qué significa esto? Un golpe de chino. Un golpe de chino. Acá. ¿Para cubrir? Esto es para cubrir, ¿verdad? ¡Ey! ¡Cochinota! ¿Qué le acabo? ¿Esta es la TAM? ¿L還是 el TAM? ¿Cuál es la TAM? Ok. Entonces es... Ok, bueno. Es que no... No estoy entendiendo... Restablecer... ¿Cómo hago los ataques especiales? Este es el TAM. Como que se voltea. Ah, ya vi, ya vi, ya vi. Lo que me pregunto es cómo hago el ataque especial. ¿Consejos? No, ocupo, provocar, HK, Special. Sí, pero el Special no puede ser este. Ahí está, este sí es el Special, entonces sí es el Super S. Ok, bueno, ya. Selección de episodio. ¿Dónde nos quedamos? Sí, nos quedamos aquí, nos quedamos aquí. ¿Por qué me ganó? Me ganó. Mandarle jugando al MacGyver. ¡Miren! ¡Miren! ¡Yaíko! ¡Uy! ¿Qué fue eso? ¿Por qué está muy lento en mi stream? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pero es un secreto, ¿vale? ¡Bien! 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 ¡Eh! ¡El dinosaurio! ¡Bajan! ¡Sí! ¡Tan rápido! ¡Había que bajarlo rápido porque se te ponen al brinco! ¡Ay, pero pobrecita! ¡Uy, uy, uy! ¡Cuidado con el teléfono! ¡Cantar rápido! ¡Vájame! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Que quiebre! Ni el Messi, eh... ... ...la estaban observando... ...este... ...no muy escondida que digamos, ¿verdad? ...como Ninja dejó un poco que desear, ¿no? Bueno, gracias por andar por aquí Razo nuevamente y les recuerdo Que pueden dejarnos sus comentarios En el chat Platiquen Saluden Déjenme nada más veo por qué mi stream Me está laggeando Pero no mi stream O sea, por qué la El internet Porque aquí el Twitch No me dice que haya perdido paquetes Ni nada por el estilo Me dice que todo va bien Si ustedes ven alguna pérdida de paquetes O algo Pues le hablan a Amazon Oh, soy un diablillo Algo título desbloqueado O sea, pero por qué me voy a venir hasta acá No quiero venir hasta acá para ver una historia En esta historia, el prólogo Voy a seguir avanzando en el capítulo Las plumitas Ya se puso su trajecito para pelear Ah, la torre Como mala Uy, no la pueden cascar de un lado Quiero ver si me puedo Quiero aprender a protegerme Ah, no puedo Bueno, no, ya, ya Porque me ganaste Se vienen arriba Esas Tomran Ah, lo que hacía en todo Y no pude Uy 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 Ah, me equivoqué Buenas patadas Buenas patadas Buenas patadas Otra vez Ah, la torre Llegó un ninja Leido Ah, la torre Hayabusa Lo perdido Pero sus planos malos están todavía en motion Kazoo No dejes a tu guarda Ah, sale ninja gay Yo no sabía Mi trabajo aquí terminó Se va Pero bueno, este vato se hizo algo No como el Tuxedo Max A ver, a ver Traje una bebida energizante Y otra vez Estale muy gaseosa Aguante, mando Estoy bebiendo Nada de alcohol Nada de alcohol Pura Pura taurina Buenas Yo nour Buenas No Tu Todavía tengo bastantes dudas de cómo es que tengo que llevarme la historia. O sea, me sigo con estas que se van desbloqueando. ¿Ustedes qué dicen? Porque miren todas estas partes de historias que tengo para jugar. O sea, ¿qué voy viendo? ¿Abro algo y luego me voy por el puro prólogo? Pero es que creo que el prólogo... No, pues que sigue siendo prólogo, ¿no? Al final de cuentas, nada de la historia esta debería de darme información. Después de esto, si vengan, por seguro que voy a buscar. Hey, Rigg, ¿por qué no te vas a volver al hotel? No, estoy seguro que mi garaje es el lugar en el lugar de vivir. No es bien, viejo hombre. Solo voy a estar solo y cansado si me vuelvo a ir allí de alguna manera. Además, me gusta aquí. Hey, vamos a tener divertido. Vamos a tener un spa. ¡Bien, entonces! ¡Rigg it on! Antes, por eso estaban peleando. Uy, no pude hacerlo como un rey. ¡Bien, de su madre! ¡Para atrás! Uy, ¿vieron eso? ¡Qué buenos patines da a ese muchacho, eh! Está bien, está bien. Buenos patines. ¡Eso fue un plástico! ¡Ahora vamos a beber el culofo, viejo hombre! ¡Lito! ¡Eso es algo más! Compadres, compadres. Van a echar un traguito nomás. Pero son razas 10.54 de la noche aquí en la ciudad de México. Centro de México. No voy a decir dónde estoy. En la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Bueno, una buena parte de la historia, pero creo que se va avanzando hacia abajo. Los drones están hacia abajo. ¿Cómo llegaron hasta aquí? ¡Oh, los torres! ¡Vamos, viejo hombre! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Wanky! ¿Cómo te gusta esto? ¡Ah! ¡Le llevó a ver las luchas para que aprendiera! ¿Todos están disfrutando? ¡Yeeh! ¡Hau! ¡Te busco! ¡Te busco! ¡Ay, canijo! ¡Te vas a poner una... ¡Te vas a poner una magrina, señora! ¡Ah, no! ¡Uy! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, cómo! ¡Ah! ¡Le hizo la pinta! ¡Oh! ¡Mira! ¡Quebradora! ¡Jajaja! ¡Pal suelo! Ay, no llores. Gracias. Vamos a luchar de nuevo a algún momento. Ahora es mi turno. ¡Vamos! ¡Alguien me enfrenta! Esa chica. No puede ser. Que ha logrado la habilidad de moverse increíblemente lento. Ok, más historias. Pero ya me quedó la duda. Miren cómo está aquí este capítulo. O sea, de este capítulo 1 se abrió más historia. Mira, todas estas disciplinas. O sea, ¿cuál es la historia principal? Mira nomás. El juicio. ¿Quieren jugar con Ninja Gaiden? El camino de Hitomi. Uy, esta es la historia. Ah, o sea, cada línea es un personaje. Ya, a ver. Creo que creo saber que ya estoy entendiendo. O sea, se va a hacer que esta es la historia principal. Y luego cada línea es la subhistoria de un personaje. O sea, vamos a tener historias, o sea, subhistorias de cada, de cada personaje. Oh, está bien, está bien. Pero vamos a jugar ahorita esta partecita. Pero bueno, vamos a tener mucho, muchas peleitas que ver. Me gusta porque van cambiando de trajes en cada, o sea, de atuendos en los personajes. Bueno, aquí repitieron uno. ¿Cómo es que puedes mirar a la gente tan fácil? ¡Marie Sensor! ¡Tienes de peligro! ¡Vamos a ver lo que puedes hacer! ¡Muva! ¡Qué cool! ¡Suscríbete! ¡Aaah! ¡Basta de ser tierno! Oh, ataque especial de los hermanos Cori... Oh, oh, perdón. Eh, yo me estoy protegiendo. Patada abajo, barrida. Oh, hola, hola. Hey, ¿qué estás haciendo? Por favor, quédate. No hay errores. Uy, más historias. Bueno, esta parte no lo leí, pero igual... Tras percantarse de los poderes inusuales de Konoka, Ayane decide que debe descubrir más, pero en realidad solo hay una manera de estar seguro. Estaba tratando esta push, estaba tratando de presionarla contra la pared, digo, de presionarla un poco. Capítulo 4. Comienza el torneo. Rick, un hombre sin pasado y rodeado de misterio. Konoka, una chica con un poder poco común. Varios clones de fase 4 aparecen ante Kazumi. Todavía no se conoce la relación entre ellos, pero ha llegado la hora de anunciar el comienzo de la sexta edición del torneo. Dead or Alive. Así comienzan los chingadazos del torneo. Primero, me gustaría expresar mi más gratitud a todos ustedes. Y ahora, me alegro de declarar el comienzo de la sexta edición del torneo. ¿Aida? Sí. Esa chica puede mimizar movimientos instantáneamente. No podemos ignorarlo entonces. Tenemos que llevársela. Y tú lo hagas, Ayane. Señor. Sí, señor. Bueno, creo que ya sé cómo hacer los ataques especiales. Pues creo poder traerlos de cada uno de los personajes. Ok. Ya no voy a leer eso ahí. Lo alcanzan a leer rápido, leer rápido. Técnicas americanas de estudio, muchachos. ¡Vamos! 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 ¡Wake Jr. up! Entendido. Iniciate un experimento. Code S7. ¡Vamos! ¿Es eso todo lo que tienes? ¡Cuidado! ¡Cuidado! Te voy a prender de bulea. ¡No! ¡No! ¿Qué fue? ¡No! ¡No! ¡Ahhh! ¡No! 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 ¿Se sopló algo al oído o qué? Están haciendo su movimiento, Ninja Gaiden. Bueno, ese no es Ninja Gaiden, es otro ninja, bueno. Ok, tengo que poner algún bloqueo ahí de imágenes. ¡Qué mucho quiero verte de nuevo! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, gross! Ok, vamos a ver... ...de qué se trata. La verdad es que me gustaría que los peleas... ...no sé si ahorita las peleas ya vayan a ser entrando al torneo, vayan a ser por rounds. ...no sé si es. ¡Oh! ¡No se despertaron el gem! ¡No se despertaron el gem! ¡Ah, ah, ah! ¡No se despertaron! ¡No se despertaron! ¡Oh! ¡Oh! Vale. Me mandé la cosa. ¡ quotidien! ¡Adiós! ¡Ah! Voy a irnos. ¡Uy! Me dejó aturdido críticamente. Tengo todavía dudas sobre el bloqueo. Según yo me hago para atrás, pero creo que es con el cuadrado. ¿Por qué no lo puedo buscar? No, 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 me estoy saliendo, me estoy dando mis pataditas. Uy, me lo gaste. Me faltaba la caja de abajo. Me faltaba utilizar otro botón para hacer más daño. No es así. Ahora concluye nuestro test. ¡No te vas a salir! ¡Vamos adelante y seguire a ese hombre! Bueno, de la forma que estás ahora, no podrás encontrarlo en ningún lugar. Vamos a ir con lo que sigue, capítulo 5, Secuestro. Ok, se la quieren llevar. Banda, les recuerdo dejar sus comentarios, agradecer a todos los que andan por aquí y pasense al chat a cotorrear un rato. Tenemos que hacer nuestro mejor, Honoga. Sí, sería tan genial si ambos pudiéramos jugar en las finales. Estarás veniendo conmigo. ¿Quién crees que eres? ¡No estás obteniendo a Honoga! ¡No te vas a hacer nada! ¡No te vas a hacer nada! ¡Tome! ¡Tome! ¡Regreso! ¡Está bien! ¡No te vas a hacer nada! ¡No! ¡No! ¡No te vas a perder! ¡Oh! ¡No te vas a perder! ¡No te vas a perder! Tres zapatos que están fuera de la regla. Están pesados, son de casquillo. ¡No! ¡No! ¡Horoka! Ella estará viniendo conmigo. ¡Horoka! Mientras ustedes perdían el tiempo. Capítulo 5 se acerca. Mix finalmente movió ficha. Entonces se llama Kristi. Hay que hacer algo para detenerlos y rápido. No es suficiente. Aún necesito un poco más. Hay otro que también comparta el sangre de Rido, ¿no? Entonces deseo que los hubieran traído juntos en el primer lugar. No seas tan impaciente. No seas tan impaciente. ¡No! ¡No! ¡Qué maldita! Tiene sus teléfonos. Y les va a marcar y les va a decir dónde... ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Puedes parar de intentar empujar la culpa en otros? ¡Pero es tu culpa! Si algo suceda a Honoka... Ella ha sido capturada. No puede responderle. ¿Estás un idiota? ¿Honoka? ¡Honoka! ¿Honoka? ¿Puedes arrastrarla? Creo que así. ¡Honka! ¡Honka! Estamos esperando por ti... Ayane... Es una trampa, muchachas. A la torre. Casi la rebanan. Ok, no funciona. Si me protegí bien los primeros dos, pero... Ya me di cuenta que su vez hay que atacar los primeros. ¡Ah! ¡Oh, me hizo el estupear! ¡Ah, me quitó la máscara! ¡Eso no se hace! ¡No, no, no! ¡Pata abajo, pata abajo! ¡Ah! ¡Bien! Lo esperaba. Vos dos realmente eres una hija de Raido. No. ¿Te dijiste... ¿Tú también? ¿Tú también? Oh, no conoces a tu hermano. ¡Bien! 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 ¡Me quito la máscara también! ¡Bien! Acordimiento letal Tengo que practicar Wey, ¿por qué no lo jugó? ¿Cuántos veces me va a hacer eso? Bien, bien, bien cachado Es terminado Ayane, algo sucedió a tu hermana hermana ¡Dios mío! ha traído a Kazumi porque sentió una vez más la conocida presencia malvada que se acumulaba en torno a los laboratorios de México esta posiblemente sea la última pelea de la noche raza para dejar una hora de stream esto porque hicimos stream el día de hoy en Facebook Gaming otro prototipo otro prototipo oh a volar explosión explosión del auto este no es el meme el meme de la mariposa es esto de ahí lo sacaron quien copió a quien es esto ayane no es una mariposa ok esta pelea fue muy rápida vamos por otra vamos por otra confinamiento el capítulo el capítulo 6 están extrayendo todo su poder a las dos oh ah yo A mí... Tú... Eta mala, mala chica. No deberías estar aquí. Tienes que ser culinado. Ah, ¿por qué no la puedo pescar? No, por querer pescarla no está. Buena, buena. Cachetadón. ¡Cachetadón! ¡K.O! ¡Cachetadón! 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 ¡Espera! ¡Que vuelve Honoka! Eso no va a ayudar. ¡Vamos por ahora! ¡No! ¡Voy a salvar a Honoka! No, pues sí. Chido. Chido tu cotorreo. Eh, no quiero que el stream diga 58 minutos. Quiero que diga una hora. Ay, hay más historia. Hay más historia. ¿Quieres saber qué pasó ahí? El ninja llegará a este lugar, señorita. Las dos mariposas que aparecieron ante Hayate. 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 ¿Es esto Ayane? Sí. La mía está más chida. No, no, no. ¿Se van a armar los chingadasos finales o no? Mire. Todo personal se evacúa a medida y cómplica. Todo personal se evacúa a medida. Ya despertaron al gen. ¡oye. IDO. eso parece hay un último capítulo y hay como cuatro más uno, dos, tres, cuatro, dos, seis el último capítulo bueno, vamos dice Nico, vamos a ver qué dice dice último capítulo a ver si hicieron Hayane Raido ha sido rechazado no, no tengo más necesidad para esos dos estaba solo a disposarlos yo no tengo nada para decirle a Epsilon ¿no? ¿no era el Hamilton? ella solo tuvo que involucrarse ¿no? ah, parecieron las las propias baratas ah, se lo llevaron yo me encargo de ponerle sus patadas ahora hay una más distracción ¿quién eres? ¿quién eres y por qué? ah, espérate otra vez no puedo ni agarrar el control no puedo ni agarrar el control todo Ay, ¿cómo me fue a ganar esta mona? ¡Toma! ¡Toma! ¿Cuántos van a ser los últimos capítulos? Ay, qué razón No, no, no Vamos a seguir continuando este juego más adelante Raza, muchas gracias por pasarse aquí en la stream Tuvo un stream rápido Rápido, rápido, no más porque Ya había hecho stream en nuestro canal De Facebook Gaming, les recuerdo que tenemos Un canal de Facebook Gaming también También tenemos este canal de Twitch En nuestra página de Facebook, en Twitter también En YouTube, tenemos todos los videos Videos especiales Entonces si estás viendo esto Puedes recordar pasarte a cualquier parte De redes sociales de Vox MX Ahí nos puedes encontrar Dale like a los videos, comparte Con tus amigos y síguenos Para más conceptos Bueno, pues yo me despido Raza Yo soy Al y muchas gracias por haber Estado aquí en el stream del día De hoy en Twitch Un stream rápido Nos vemos el día de mañana Para otro stream, algunos de mis compañeros Estaré streameando el día de mañana Debe de ser Key Day Según la agenda Entonces puedan estar ahí al pendiente Hasta luego banda Que descansen Muy buenas noches